¿Cómo estás matando? ¿Cómo estás matando? ¿Listo? A ver Bueno, eh Creo que igual no No hay nuevos puzzles ¡Ay! ¿Qué tiene este huevo? ¡Oy! Mi pony te ha ido ¡Manos! ¡What the fuck! ¡Estoy calva! ¡Uy! ¿Qué tiene? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy pelona, chicos! Se lo comieron al Kendo Unos zombies que han venido del futuro del pasado Ok Estamos pelones ya, chicos. Estamos pelones Tener esta peloncita toda bonita. Me gusta la skin, la verdad Vamos a ver Vamos a ver qué nos preparan ¿Por qué tantos Kendo? Porque es el mod de Kendo, mi reina Ya Vamos, chicos, de acá Ya iríamos descubriendo, hermanos. Aunque no crean Este juego tiene una explicación de todo De lo que pasa Así que Si quieren saber por qué hay tantos Kendo Quédense, quédense Listo A ver ¿Para dónde vamos? Bueno Debería aparecer también el Tyrant, ¿no? Ya, vamos por acá Listo Vamos a agarrar las balitas, chicos Listo, quedamos Lo voy a dejar acá Lo voy a dejar acá El cuchillito lo voy a dejar, hermanos El Incribo También lo voy a dejar, mis queridos Si, ahorita no ha pasado nada Como que... Guau, encantador, eh O sea, todo está ok, chicos Excepto por los Kendo Que no han aparecido enemigos difíciles de derrotar O hay, no sé, un Birkin que te está esperando ahí Normalmente esos mods ya son muy exagerados Esos mods no, no me gustan a mí A menos que estén bien planteados, ¿no? Que te den los recursos suficientes para que De alguna u otra manera tú puedas salir victorioso Pero es que hay otros mods que sí se pasan de onda, mis quienes Y quizás, mira Digamos, entras a esta puerta Entras a este pasadizo, manos Y te ponen como 500 Birkins, manos, eh Cobos asados con ganas de reventarte Eso sí, a mí ya no me gusta, chicos A ver, vamos a ver Este mod, por ejemplo Es más... No sé si tenga dificultad Creo que no tiene ya Yo que me acuerdo, no tiene tanta dificultad A ver, vamos por acá Más se va enfocado en la historia, así, de los kendo Por qué aparece tal kendo Te explican un poquito Uy, creo que sí guardo, eh No, no, no Pues tengo full error, hermanos Tengo full error Acá lo hacemos Ya listo Ya listo Mira, acá está mi cabello Acá está mi cabello, hermanos Ese kendo se pasó, ah A ver Vamos a esto Mira, ahora debería aparecer el Mr. X Listo Traté la vuelta, culero A ver, a ver, a ver Vamos a revisar el helicóptero Ok, perfecto Acidas Me gusta, me gusta, me gusta Este mod, chicos, va a ser subido a la plataforma roja de YouTube Así que un saludo para ustedes Las personas que me están viendo ya grabado el video Un besito en sus... En sus topos Recuerden que pueden verme como el encantador de Rubik aquí en Facebook Listo Aparece el Mr. X Enojado Ya a ver, vamos a entrar acá Ya, no hay nada más Ok, pensé que Tería algún cambio Pensé que iba a estar con la cabeza de kendo No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Igual le voy a dar lo que me quise A ver, ¿qué me gusta? A ver, ¿qué me gusta? Oh, 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 cuidado, qué? No No, qué? No le estén a X ¿Qué vas a dar? Ah, balitas, perfecto, perfecto, he recuperado mis balas Ahora voy a poder entrar acá, me van a dar, supongo, mis tarjetas para poder avanzar las siguientes zonas, ¿no? Ya se levantan ¡Déjate! Gator, ayúdame, necesito que tú me des en corazón a mi comentario, uno así bien grande y con mucho LOL Hola Ricardo, ¿cómo? A tu comentario le... yo no le puedo dar papi, yo no le puedo dar, mano, estoy bien en juego, pero mi king Con inicio directa, ahí sí Hola Markito, ¿cómo estás papi? Buenas noches ¿Qué tal hermanita? ¿Qué me cuentas? Hola señor Gologolo, ayer estuviste borracho, mano, ¿qué fue?, me dice Sí, sí, pero Ya estoy bien hermano, ya estoy bien Estamos transmitiendo, bueno no estaba tampoco tan tomado Así que wow O sea, sí podía, sí podía Este, creo que manejar un Un directo O sea, normal Aparte ha habido una bonita plática Ahí con Yareli Con Jorge Contigo No, no te gustan los telaz ¿Qué es telaz? Buenas noches Alejandro, telaz Telaz o faz, eso Yo te conozco desde hace ya como un año Y has cambiado, ahora te noto un poquito amargado Tú eras así, me dice No papi Ya hablas hermanito Ya hablas papi ¿Cuándo me voy a ser amargado? ¿Ustedes no están amargado? Yo nunca he sido amargado Pero tampoco me pidan Que sea igual que hace tiempo Pero encantador Las personas cambian papi O sea, no puedo hacer cosas Este... Cosas que hacía, ¿no? Cuando tenía menos de edad Hermanos Ya estoy viejo Tengo P25 Chicos Sí, sí Telaz o... Ah, telaz o faz hermanito Es que no tengo Playstation Papi Telaz o faz 1 Va a salir para PC Muy pronto, ¿no? No sé si este año El próximo año Ahí sí puedo jugar papi Le voy a sacar platín Va a ser mi primera vez Me estoy reservando Estoy virgencito con el juego A ver, vamos de acá Hola Richard, ¿cómo estás? Cuando salga Pero cuando salga para PC Jugamos Pero no hay para PC Bueno, no tengo que modcito Es el mod Kendo, papi Es el Kendo Cote Richitaré Estás como triste Y enojado Algo así No sé qué pasó Cuéntame si quieres Yo papi Estoy bien hermano No sé qué tienes Yo estoy muy bien Yo siempre hago mis directos así Es cierto que no soy el mismo de antes Siempre hay cambios papi Que realizo Y también no purgas que hay O sea Tengo seguidores que Que se han ido Personas que han venido Se han acostumbrado a esto Y ya pues mis quienes Yo Yo sigo con la misma alegría Yo sigo Bailando Yo sigo haciendo golos Go los chicos Sigo Tengo una correa ancha hermanos Ustedes lo saben muy bien Yo aguanto las bromas Y todo Pero siempre Con respeto Pues no Siempre con respeto Saber limitarse Mis quienes ¿Me entienden? Vamos por acá Es parte de crecer Mis quienes En esta plataforma ¿Qué estás haciendo? Pensé que seas uno de ellos Estoy manteniendo un ojo ¿Quién eres? No te preocupes ¿Qué diablos? Mano esa mujer No vale la pena Señor Menos si tienes pipilín No tomes mis ¿Cuál mujer? No papi No he tomado por flaca No he tomado por ninguna flaca Papi ¿Qué hablas? No he tomado por ninguna chica Miquín He tomado porque Era el cumpleaños No el cumpleaños El No se casó mi prima Ya se casó mi prima Por eso he tomado Pues Porque es una fiesta Mano Estábamos bailando Hola Es el mod El mod Este Ken Ken Saluda a tu Maredo Corotón Hola Kael ¿Cómo estás? Buenas noches Manito lindo Precioso ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Miquín ¿Qué han estado haciendo chicos Ayer Sábado Que todo el mundo Se va de rumba Yo ayer Primera vez Que me fui también Ahí a A bailar un ratito Pues chicos Pero ya saben Que yo soy una persona Que no sale tanto A tomar Ni hacer ese tipo De cosas Pero ayer lo hice Sí Tampoco hay que ser O hay que quedarse Siempre en casa Con eso La vida es corta Soy pasajera ¿Por qué es el mod Más extraño Padre? Quédate hermano Y compruébalo Míralo Ya veo a mí Quien es Todos crecemos O tú eres el mismo O la misma persona De aquí Hace 5 años Porque creo Porque todo Siempre cambiamos Ya sea para bien Ya sea para mal Siempre hay un crecimiento Personal Entonces vamos por acá Chicos Ven a Kendo hermanos Dígame Quien ve a Kendo Ahí En ese En esta pantalla Chicos Alguien ve a Kendo Yo sí veo a Kendo Y lo veo bien clarito Y me da miedo Mis reyes Ah ya No tomes por Tu primo No se puede enamorar De la familia No papi Mi prima Saca zapo Y obviamente Que siempre Se va a tomar En un matrimonio Siempre va a haber Cerveza Mojitos Ese tipo De bebidas Alcohólicas Lo que Ok Ábrete Por favor Ábrete Sésamo Qué rica Es el agüita Hermanos Qué rica Es el agüita De verdad Mira Ahí aparece Kendo Y ya no está Está Kendo Parece un diente Paranormal Aquí el Kendo Aparece y desaparece Ay mira Un mechero Hola Ashley Cómo estás Qué tiene de extraño Qué tiene de extraño Mi reina Pues yo les invito Chicos Que vean el directo Pues hermanos Que vean El mod Porque si les cuento Qué chiste hay A ver Pero encantador Dime No ve mis reyes O sea No les tengo que contar Pemiscinos Ustedes tienen que verlo Así funcionan las cosas No quiero spoilear Tampoco Para Qué Qué recomiendas Hacer pelancho Con glow Este Pero ya te he dicho Pemano pelanchito Este Queda Encantador Yo no noto nada raro Encantador Yo lo veo todo normal Me estás mintiendo Me estás destapando Voy a dejar un dislike Y me voy a ir No amiguita No te estoy mintiendo Estoy diciendo la verdad Solamente Créeme Confía en mí Si has creído en tu ex ¿Por qué no confías en mí? Pero encantador Es un mod extraño Ahorita van a chequear Por qué Para fumar sin pura Dime Son spoilers No spoilers Spoilers no Nada más me doblo Cuando me acuesto Porque dentro Creo que tengo Las tripas Hinchables Debe salir Tiene algún efecto En el mic Se te oye raro Como la voz gruesa ¿En serio? Hola 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 No mano Todo está bien O sí Que yo sepa No mano A ver Sin spoilers Sí, sí No va a ser spoilers Chicos No va a ser spoilers No voy a hacer spoilers Algunas personas No lo han jugado Y pues ahora Van a ver Lo que es Lo mórbido Hermanos Créanme Que después de ver Este directo No van a ver A Kendo De la misma forma De verdad encantador Sí chicos Pero acá no hay nada Ya, ya Tengo que utilizar El mechero ¿Para qué recomiendo Hacerlo el seco? Con salida Yo confío en ti Farah Saludos desde Colombia Hola Alexito ¿Cómo estás papi? Otra vez saluditos Hermanito Chicos Recuerden Estoy haciendo Este directos También en las tardecitas Ya dejo Hoy día he jugado Doom hermanitos He jugado Doom Chicos Mira Se tragó el tío Dice Para spoiler de la vida Todos algún día Nos vamos a morir Sorry por spoilers Obviamente Pero En vez de estar pensando En eso papi Piensa en Las cosas bonitas De la vida Pues no ¿Qué es esto carajo? La escopeta ¿Qué? Manos Yo he visto Una escopeta Chicos O me estoy equivocando ¿Eh? No sé Yo estoy viendo Cosas extrañas Yo Era una escopeta Y se me hizo extraño Porque Claire No lleva escopeta Pues No lleva escopeta Esta mujer Y agarro Y era la joya Extraño Chicos Mi fara Duele El supositorio ¿Qué supositorio hermano? ¿Qué me preguntan Estas pajugas? WTF También vi las Sí Yo también vi la escopeta ¿No? Yo dije Perfecto Genial Y no era la escopeta Encantador Todo está bien Solamente eso Y ya Me estás mintiendo Encantador Tranqui papi Tranqui Que ahorita viene Lo hardcore Eres escopeta Pues en el matril Te llamaron Mostacero No Ok Ya saben chicos Vamos a jugarlo tranquila Recuerden que yo no soy Speedrun Ni nada de esas cosas Profesionales Entre comillas Bueno los que hayan visto Ya el inicio De este jueguito Hermanos Sabrán que Hemos iniciado fuerte ¿No? Saben porque Nos hemos quedado calva Mira Porque tenemos Ese Esa venda En la cabeza A ver Creo que no hay nada más acá Era escopeta Era escopeta Para he vuelto a caer En tus mentiras De mi éxtasis Es normal hermano Es normal caer En las mentiras La hitter Creo que yo no utilizo Utilizo esto ¿No? ¿Dónde hemos utilizado Lo voy a dejar Hacemos un guardado ¿No? O si Voy a guardar Ya chicos Voy a guardar Hermanitos No vaya a ser Que la pucha Muera SIF En todo este tiempo Hermanitos Que no he visitado La página De los mods Ya han salido Unos nuevos Y están bastante Chéveres Los voy a descargar Hermanitos Y vamos a traer Y vamos a traer Nuevos mods Ya De verdad Cantador Vamos a traer Nuevos mods Hermanitos Que son así Tipo de ¿Qué pasó antes De que vinieran Los stars A la mansión ¿No? A la mansión Spencer Ese creo que se llama Ese creo que se llama Experimentos Algo así Experiment Vamos por acá Listo Voy a empujar esto Chicos Para que me den En la piedrita Ya vamos a tener Dos piedras Hermanitos Queda Ya está Perfecto Listo Queda Vamos acá Metemos esto Ya está Listo Perfecto Y ahora empujamos Esta otra estatua Ya está Chicos Hay mods Más extraños Que este Recontra Así extraños Extraños Creo que el más Bizarro que fue Fue el El de El de ¿Cómo se llama? Este Experiments ¿No? Experiments Algo así Pero ese mod Mano Lo único malo Que tiene copyright Chicos Y es recontra Difícil Por eso No lo he vuelto A traer Encantador Que es copyright O sea Tiene derechos De autor Mis quienes Malogran eso Me ponen Un strike A mí Es por eso Que no lo he vuelto A tocar Chicos Deberían un mod Para jugar En consola Ay Ay papi Ay Leon Es bueno Ver que Estás En los vivos Parece que No vamos a encontrar A tu hermano En el futuro No hay razón Para ese día Remojé con mi ex Así pelar Se sintió rico Alguna vez Remojaste con tu ex No, Mickey Yo a las ex Las dejo atrás Hola, Salem ¿Cómo estás? La última cosa Aquí hay una radio Pregájela De esa manera Podemos mantenerse en contacto Si cualquier cosa ocurra Ay, ¿qué es esto? Una Quantum gun Una pistola Cuántica Miren manos Tengo una pistola Azul Está bien bonita Chicos Listo ¿Qué es esto? Que mierda Miren chicos Este se parece al Doom La munición de Doom Chicos Farah Se vale hacer a su ex El beso dark No chicos Yo con ex No me meto hermanos Mis ex son ex Pero mis skin Espera ¿Qué voy a estar con ex? Presente Ya no hay nada más Acá 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 sí reviso Chicos Tengo el presentimiento De que va a haber algo Hola Neiva Vero ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás preciosa? Ya loco Ya tenemos Una nueva arma Se lo comieron a Leon Chicos Me falté Me falté hermanos Quedo seco Mira ahí está Quedendo Se lo mataron ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Para Yo ve a esos dark No he hecho hermanitos La verga Dice No Leon ¿Por qué? Bueno mataron a Leon Esto produjo una paradoja Ya Leon aparecerá En el re 4 y el 6 Sí mis quienes Es una paradoja hermanos Leon ¿Estás ahí? Ok No puedo creer ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Me ayuda! ¿Esta llave qué abre? Creo que abre abajo hermano Hola, ando de fiesta ¿Estás de fiesta ayer en día? ¿En serio? Mi amor, corre, diviértete ¿Ya bebé? Ya más noche hablamos pues Besitos para ti ¿Qué clase de zombies son? Parecen de otro mundo Son zombies Kendo No sé si las he visto, todos tienen la skin de Kendo A blanco y negro Y la única forma de matarlos son con esta arma Quantum Goon La pregunta es ¿Por qué aparecen esos zombies? No sé Este es el mod de la Chalaverse ¿Ya te pasaste el R3? Todavía no hermanito, el Resident Evil 3 ¿Cuál? ¿El de versión Trincas? Todavía no hermanito, todavía no Es que tengo un montón de juegos pendientes papi Como semana de colaboradores los he estado transmitiendo No pues Ya se sabe a ver Oh mami, para aquí Hola Jason, ¿Cómo estás papi? Buenas noches hermanito lindo ¿El R3 es Nemesis? Sí, sí, sí El de Ladrincas todavía no Esperen, se voy a dejar algunas cosas masquinas Bueno, ya podemos abrir la puerta de Marvin Vamos a ver que... ¿Qué onda? Ok A ver, voy a revisar esto Para, quiero entrar a la Chala Army pero soy chip y no me discrimines Ya, ya entra papi papi, entra, entra Abre tu número Ah, ok, perfecto Ok Eso también es normal Ya Bueno, ya no tengo mas espacio Así que, me regreso chicos, me regreso, me regreso Voy a dejar algunas cositas Listo Y queda hermanito ya Vamos a guardar acá ¿Qué dejamos? Davidcito hermano, gracias por las 15 estrellas mi rey Gracias hermanito, gracias por las estrellitas Davidcito Gracias hermanito eh Ahorita te anoto papi, ahorita te anoto hermanito Me estaba anotar ahorita A ver Mickey, ¿Dónde estás? Gracias hermanito, gracias por las estrellitas Gracias por las 15 hermanito, ya Besito para ti Encantado, ¿te viste la nueva película de Depleador? Está muy buena No papi, no, no, no No soy tanto de ver películas hermanito Ni películas, ni series chicos eh ¿Me podrías bajar donde? ¿Me podrías decir dónde puedo bajar Resident 2 y 3 para computadora? Por favor, me dice Lex Claro que sí hermanito Creo que sí Puedes bajar los este... De internet tu mano, de internet Tienes que ir a buscar papi Vas, buscas nomás este... Instalación Resident Evil 2 para computadora y te sale hermano Ya si quieres algo más personal, vuélvete colaborador y te ayudo ¿Qué? ¿Qué? Intentos Miren hermanos esperense, esperense chicos no, no, aqui hay demasiados kendo, no me digan kendoverse, sabes ahora solo ve película del pelado si, ahora has mirado juegos de tronos mira la star con la chala al lado me han dicho que esa serie tiene muchos desnudos no ya no tengo balas ya no tengo balas que agua me lo usare no, no se que me queda 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 hermanitos, queda, queda todo bien si el encantado de rubio no mata zombies a full color, menos a blanco y negro papi, como que no hermano no estas viendo papi estamos reventando, matando crex voy a revelar la foto chicos igual, me deja alguna pista hermanitos este tipo de mod ay me ha hecho asustado me ha asustado a mi skin que haces esta aca kendo hay muchas bandidas en juegos de tronos como de sarias el rey o conde para ganarse con todas esas no, no he visto manos esa serie mucha gente me lo ha recomendado me ha dicho encantador que mira lo que es lo mejorcito no 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 uy mira se atoró se atoró el fin ya perfecto chicos ahora si vamos eh let's do it provecho 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 yo realmente ahorita no quiero comer nada de de grasa hermanos estoy re contra mal chicos re contra mal quiero comer no se algo simple como un como un caldito hermanos un caldito de pollo con su pancito edad mis quienes eh de contra queda no hay nada de aca no hay nada aqui vale aparte de juegos de trono que es mucha habladera y mucho relleno ah bueno no he visto chicos como les digo no he visto no he visto no he visto no puedo comentar nada respecto que desconozco pues este fruto para que lo veas con tu flaca o tu tu plancito pero no la mires con tu mamá o tus primas porque es incómodo a ella osea con la flaquita miramos no y luego hacen al delicioso y se animamos le digo sale algo hola marlon como estas bueno solamente me queda este lugar a ver que sale hola pablito cruz como estas hermanito bienvenido en directo a la mierda solo me queda revisar este lugar ahhh solamente me queda revisar este lugar ahhh 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 carambaaaa ahhh ahhh ya todos son los mismos ahhhh ahhh 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 ¿Entramos acá? Chicos, no están saliendo muchos granos, hermanos, ¿sabes? ¡Esta madre, chicos! ¡Uf! ¿Qué haces con esto? ¡Vamos, ¡pájalo! Bueno... ¡Ehhh! Eso es algo nuevo, hermanos Ok, lo ha correteado, chicos, lo ha correteado Misquines, te lo agradezco mucho, Kendo No tenía munición para enfrentarme a ese granulón Muchas gracias, ¿eh? Se lo correteó, chicos, ¿eh? ¿Podría entrar por acá? What the fuck? ¿Qué pasó ahí? Manos, apareció Kendo, hermanos Se lo correteó, manos, ¿eh? Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito, misquines Ay, ¿y esta llave? Hemos fumado, activáis Así te corretea tu tío, sí No sé pa' dónde ir Esta llave, chicos, pues abría esta puerta, pero... Ah, ya, 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 ya Tengo que colocar los... Las gemas, hermanos Tengo que colocar las gemas, ya Igual voy a recoger esto, por si acaso Y luego recojo así, sí, sí, sí Yo no estoy haciendo un mapa mental en misquines, ya Ay, tengo hambre, chicos Ok Ok, no... No se rompió el vidrio, no sé por qué Pensé que se iba a romper, ya estaba preparado para el screamer Pero naca la pirinaca, ¿eh? Cuidadito, encantador, cuidadito Cuidadito Podemos revisar qué onda ahí abajo A ver, subamos A ver... Vamos a ver con quién nos encontramos acá Listo, abrimos Queda, queda, queda Voy a llevarme... Esto Y esto Voy a llevarme esto también, misquines No sé, esto... Vamos a ver, chicos Para... y miran películas una... Para... y miran películas con los colaboradores Una buena película es de Django, la otra Karen La azotea, rico, rico, dicen He tratado de hacer eso, hermano, pero... No participo en PePoPi Me dicen que no tienen tiempo, de que esto, de que aquello Ya, pues qué voy a hacer yo, chicos Me encanta la señora, veneno ya no te va a fiar más Pixar Porque no le has pagado lo que le debes, mis... Yo nunca me fío, hermano, eh Yo no soy de fiarme Yo no soy de fiarme, mi rey Yo nunca he pedido prestado, porque la verdad... No, no me gusta, no me gusta, no me gusta ser deudor No, no, no sé esto lo que quiero ¿Dónde estará, hermanos, eh? ¿Dónde estará, hermanos, eh? ¿Dónde más puedo ir, chicos? Necesito, ¿saben qué? el detonador, hermanos Y el detonador sabía estar donde está Marvin Ahí sabía estar ya, chicos Pero... ahora... no sé O estará abajo No creo ¿Para ultrasensitivo o con espuelas? Ultrasensitivo, hermano Yo prefiero eso ¿Qué rico? Tengo que pensar, chicos Debe estar abajo, no más, eh ¿Dónde más podría estar, chicos? ¿O también podría estar allá? A ver, voy a revisar ya Primero voy a revisar este lugar, misquinas Podría ser que está acá, hermanos Podría ser que está acá el detonador A ver... Entrate, mi Claire Entrate, mi amor A ver... Van a entrarme esos zombies ¿Qué? Estos padres son chimpas Parecen monos, ¿no? Miren... ¡Oy, qué zombies tan extraños! Son zombies recontra extraños, eh A ver... Sube, mi amor Vamos por acá Lobita solitaria, gracias por tu like, mi amor Ahí está Bueno, supongo que es el mismo puzzle No, no... Ay, me... ¿Dónde está esa huevada? No... No... Gracias por compartir Muchas gracias, Lobita ¿Dónde está, hermanos, eh? Me estoy comenzando a preocupar ya, chicos, eh Ya, esto no es lo que quiero Para tú que eres profe, ¿por qué cuando una mujer dice detente en el delicioso sigue dándole? Eso depende, hermano De repente la mujer sí dice que te detengas es porque quiere que te detengas Pero hay otras que... Es... Prácticamente lo contrario, ¿no? Ese mod está muy recontra bueno, es... Sí, deberían jugar chico los mods, hermano, es otra experiencia, ya Es... Otra forma de darle vida a los juegos Leon está muerto, eh Tal vez esta llave abra... Abra la puerta donde está el leaker Voy a revisar, hermanitos, voy a revisar, no pierdo nada Y hacemos un guardadito Ah, está a sumar... ¿Pero dónde salen zombies? ¿Hay algún mod para jugarlo en el celular como para no el trabajo esto? Ah, este... ¿Mod para jugarlo en el celular? ¿Mods así de celular no hay, hermano? No hay, papi A las costas puedes jugar Resident, pero no hay mods, hermano, no hay mods Solamente todos son para PC, pues Queda... 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 Ya, voy a guardar ya, chicas, voy a guardar, hermanitos Queda... Pla, 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 pla... Es que no voy a limpiarme la carita, chicas No sé, estoy sudando mucho, hermanitos Estoy sudando demasiado, eh No sé si... No sé si eso sea algo bueno o sea algo malo, chicos, sudar mucho Ya, voy por acá Ya, a ver... No quiero ir por acá ¿Qué mod es ese...? Es el mod... Kendo Scooter, man Mod de Kendo Otra versión... ¿Por qué hay otra versión también de Kendo? ¡Hijo de tu madre! ¿Por qué intenta el zombie en este lugar? ¿Qué ha pasado? No... No... Aquí debería... Debería haber una cura ¿Qué es eso? ¿Qué carajos? Perfecto, hermanitos, eh Me encantaría, se puede jugar R4 en el teléfono hace tiempo Con emulador Dolphin Con emulador Dolphin normal, chicos, eh que no es el derecho Ok, ya salió. Me asustado, heel Me asustado, ¿qué fue? No me digas que van a salir esas cosas Porque ya fue ¿Kendo? ¿De cuánto de RAM tiene que ser mi celular? No, no sé, papi, la verdad No sé, no sé, no sé Yo no tengo el recuadro de mi celular Para que si yo lo tengo en mi computadora Pero encantador, puedes jugarlo en cualquier parte No, manitos Y arriesgarme de que un ladrón venga y me robe Es por eso que yo no me compro consolas de portátiles Tengo miedo que me choreen Mucho chore, hermanos Ok Guillermo, espero que te like ¿Estos son Kendo o me parecen, hermanos? Son Kendo, ¿no? Vale, esto que abre, chicos ¿Qué puerta me falta abrir? Caramas Estos son extraños Hasta yo me asusté ¿Han visto? ¿Qué es ahí otro Kendo, hermano? Uy, este es Bueno, por algo se llama mote Kendo, ¿no? O sea, aparecen por todos lados, chicos No saben qué Voy a tomarle una foto, hermanos Una captura Más tarde, vas a tener más directo a mi King Tal vez sí, tal vez no, hermanito No lo sé, papi Eso depende Hay muchas cosas A ver Pero lo más probable es que sí, hermano Quiero jugar el El Fatal Frame Paras amanecida Nos has tenido Nos has tenido descuidados, me dice No sé, hermanos No creo aguantar, papi Una amanecida No creo aguantar, papi No me siento En óptimas condiciones Por lo de ayer Debo que he tomado Y aparte ya les he dicho No me gusta estar sentado en la apuntadora Mucho tiempo, más que no Ay, ¿pa' dónde tengo que ir, hermanos? Tengo esta llave ¿Y esta llave qué abre? ¿Qué cosa abre esta puerta? No, esta puerta Esta llave O aquí ¿Será acá, hermanos? No creo, chicos, eh La única manera que hay una amanecida Es que venga una cuarentena fuerte Bueno, creo que no es por acá Hmm, voy a ir por otras rutas Supongo que es por acá, hermanos Disparamos Disparamos Ok, he escuchado un gemido de Kendo No sé por qué Vamos a ver Vamos por acá Acá no hay nada más Mira, estos son los humanos ¿Qué era para acá? Uy Uy, ¿qué fue, hermanos? ¿Han visto, chicos? ¿What the fuck? Creo que guardamos, hermanitos ¿Dónde me ha vuelto, mi reina? ¿Dónde me ha vuelto, mi reina? ¿Qué? ¿Qué? ¡Caramba! Son muy carachinos Ok Hola, Miguel ¿Cómo estás, papi? Buenas ¿Me puedes regalar un fuerte...? ¡Oh! ¡Me vengo! Listo, Mickey ¿Qué? 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 Está comenzando a sonar un carro, chicos Ah, hermano Chicos, escuchen el carro, hermanos ¡Qué palta suena! Necesito llave de corazón, hombre Estudia, amor Algo Algo, gracias por tu like ¿Cómo vamos? Ya, nos ponemos ¿Será por acá? Voy a revisar, eh En cuanto a ordo hay nada aquí A ver Igual, ya no tengo balas, chicos O sea O sea, no tengo balas, hermanos Up Down Up Down Up Ok Ok, que no está parado ahí A ver A ver, agarramos esto Avanzamos, chicos, ya Vamos a la siguiente zona Está que me duele, chicos Está mi espalda, hermanos, eh Está esta silla de mierda que no... Que no sirve, creo, chicos, eh No recomiendo para nada, hermanos Las sillas, gamer Te empeoran tu espalda Parita, me bendice el gancito Porque mañana entra a clase de nuevo, Miss Ya me reyé Bendecido, hermano Sorry about that I thought you were another zombie My name's Claire What's yours? Oh, que rico Ada Wong ¿Qué ha pasado? Te veré encantarte, de verdad Fuera, cuida de tu espalda Que cuando llegues a la vejez Va a pasar las feoas Te maldito Una hueva de esa porquería, chicos, eh Hola, Thiago, ¿cómo estás? Hola, Thiago, ¿cómo estás? Muchas... Muchas gracias, Farita Gracias a ustedes, chicos Gracias a ustedes Vamos por acá No tengo para llevar, ahorita encima Me está preocupando esto Ya... No voy a decir nada, ya Se ha asustado Se ha asustado, manos Se ha asustado, chicos, ya Ver un montón de gemelos O de, 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 de... El cual hubo, pues, que se llama Kendo, manos Da cosas, eh Cualquiera se asusta Ok, no puedo llevar más cosas Perfecto, gracias, juego Si acento Lejos Un poco Un poco Ac Servicio Directo Un poco Un poco Lo primero has After exciting No puedo recoger nada chicos Que dolor, que dolor, que pena Ya, me voy de acá, me voy de acá, me voy de acá Listo, avanzamos mis quines Chicos, no se olviden de compartir, dejar su likecito, por favor hermanos Que no se voten mis quines Muy votados los veo Vamos por acá Estudia, loco Is Daniel, ganas por tu like Chicos, creo que me estoy volviendo loco hermanos, siento que están tocando mi puerta chicos Ya, vamos a Vamos a la parte de arriba, ya tenemos el computador Y queda, no se También tengo que recoger este La otra munición hermanitos La otra munición, la tengo que recoger Que son las granadas ácidas Mira, se puso en la puerta este cochin Mira we Nada tío, we Que manera de joder las cosas es Y no tengo balas chicos, eso es lo peor No tengo nada hermanos Estamos en la miseria No, hay alguien que no No hay nadie No hay nadie No hay nadie Vamos a encontrar No hay alguien que no Ya pude haber combinado esto Oh, madre, hermanos Oh, su madre, chicos Me faltó miel conmigo, chicos Pude haber hecho eso Y me ahorraba el viaje de ir por el Por el lanzaflechas, hermanito Oh, madre Igual le damos un guardado acá Yes Ya Dejamos esto Ya, vamos a hacer, chicos, ya Ya, vamos a hacer Saludos, encantador, ya llegó tu hombre Hola, Joel, ¿cómo estás armadito? ¿Cómo que no? No digas eso, mi quien A mí me gustan las mujeres Queda Explota, hermanos Ya está Hola, mi quien, ¿de qué va el mod? Es el Kendo Scoot, papi Kendo Scoot Aparecen muchos Kendo's y no se sabe por qué Leon, lo hiciste Oh, estoy terriblemente desculpado John está muerto ahí, hermanos ¿Estás el Chief Irons? Sí, eso es yo Y solo, ¿quién eres? No, no te preocupes de decirme No, no te preocupes de decirme No hace diferencia No te preocupes No te preocupes Estás como todos los otros Pero pronto se va a putrefizar y se va a convertir en un zombi dentro de la hora, como todos los otros. Debe haber algún modo de dejarlo. En una manera de hablar, hay. O sea, por poner un arma en su cerebro, o por decapitarla completamente. No digan tonteras hermanitos, o sea. Recuerden que ya tengo una bebe enamorada, chicos. ¿Cómo se llama? Pero no más, por favor. Realmente me gustaría estar solo ahora. Ya, hermanos, está ahí Leon. Calatito, hermanos. Por favor. Realmente me gustaría estar solo ahora. ¿Y por qué, hermanito? A ver. Tú dime por qué quieres un golo-golo al momento, o por qué, ¿qué has hecho? A ver. Ok, yo te hago un golo-golo, hermanito. Has compartido el directillo. Has dejado tu like, mi rey. Haz uno sin estrellitas. Tú dime por qué, mi king. A ver. Hola Mauro, ¿cómo estás papi? Buenas noches. Hola Ivancito, ¿cómo estás papi? También bienvenido. Buenas noches, chicos. Gracias por acompañarme. A ver, Sherry. Espera. ¡Dame ir! ¡Más fácil, fácil ahí! ¡No soy un zombi! ¡No soy un zombi! ¡Estás segura ahora! ¡PIO! ¡Me llamo不ro! Mi nombre es Claire. ¿Qué es el tú? Sherry. ¿Sabes a dónde están tus padres? Están trabajeados en Asamblea Química, por unaessel a la Higuaje capital. A한다, en los bloques y aceler a la ciudad. ¿El tronKmime? Ok, para me haré un golo-golo así pelancho Myce. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi mamá llamó y me dijo que iba a ir a la estación de policía porque era... ...too peligroso estar en casa. De la vista de las cosas, diría que era probablemente correcta. Pero es peligroso aquí también. Puedes venir conmigo. Pero hay algo ahí. No sé qué es. Pero lo vi. Mucho mayor que cualquier de esos zombis. Y viene después de mí. ¿Qué fue eso? Eso es lo que te decía. ¡Está aquí! Sherry, espera. No me jodas. No me jodas. ¿Cómo me voy a deportar este? No, me voy nomás chicos. Nunca logro enfrentarme... ...o ganarle a ese Mr. X. No tengo, hermanos. No tengo munición, chicos. Es Dormingo ese. Sí, no. Domingo da muchas ganas de dormir, chicos. Tengo ganas de echarte ahí en tu camita, hacerte una paja y dormir. Ok, ¿eso para dónde es? ¿Y dónde está Leon? ¿Y dónde está Leon, eh? ¿Dónde está Leon, eh? Ok, ahora... ¿Qué puertas puedo abrir? ¿Qué puertas puedo abrir, chicos? ¿Cómo hiciste para jugar a Resident Evil Raccoon City? Se lo descargué en la página que me habías dicho, pero no me deja, Miss. Este... Tienes que descargarte la versión completa, por mano. La versión completa, te lo descargas y ya. Ahí mismo te dice, hermano. Yo no creo que existan páginas que te den la versión completa. ¡Ay, se lo comieron a Likker, huevón! ¡Ah! Se comieron a Likker, men. Nunca había visto eso, men. Que se traguen un Likker. Eso es algo nuevo, hermanos, eh. Había visto que se comen otros zombies, sí, pero... ¿A un Likker? Hola, Alexito. ¿Cómo estás, papi? Luego se escapó con Ashley. No, papi. Estaba acá, está ahí. Local, hermano, estaba. Sí, la versión completa descarga con los DLC. Ya, pues, juegala, pero, hermano. Ahí debe estar, papi. Corre, este, a la parte donde dice juego, jugar, este, juego libre y jugar privado. Tú buscas ahí el DLC de... El DLC nuevo, ¿no? De las nuevas campañas. Y ahí juegas, hermano. Chaufa de Likker. Se lo pongo bien. Para lo que yo hago es salir a correr en mi barrio, luego llego a mi baño y me meto un paje y me quedo en... jajaja mandarse lo hacen todos yo también hago eso hermanos salgo, corro un ratito chicos me meto a mi cama no, me vayo, me hago un paje y me duermo chicos a ver, tengo que abrir esto creo que está abajo chicos y vamos ya, vámonos acá me vengo dice Ega Magna gracias por las 75 estrellitas muchísimas gracias, te lo agradezco bastante Ega Magna gracias por las 75 estrellas un besito hasta donde estés de verdad muchas muchas gracias, gracias por el apoyo estoy muy agradecido es offline o internet? offline o man? como vas a jugar en internet? si estás jugando en versión pirata a ver, vamos aca mmm tal vez sea para abajo o no? ¿cuándo terminará el modo Inferno R3? me dice no lo sé papi, no lo sé hermanito está difícil y la última vez que lo he jugado me he terminado muy mal he terminado con unos con unos dolores de cabeza mi rey así que probablemente lo juegue el martes o el miércoles hermano esta, martes zombie de marrón que hacemos chicos eh? lo probaré mientras te veo jugando a ver papi necesito el club ah ok era de aca chicos eh? nice gracias Pablita por tu like ya aquí saldrá la cherry no? saldrá la cherry chicos creo que ah es la mierda estoy mal eh? estoy mal chicos no creo que guardamos al momento no le tengo fe a la cherry encantador no guardes no te lo guardo igual las cintas están para guardar están para usarlas hermanos el de ese se llama eco six ehhh seman creo que si vamos por aca que esta pasando manos? que esta pasando manos? han visto? han visto? han visto chicos ese ese ken hermanos? mañoson parece no? mañoson hermanitos se quedo con la Claire? para mi que hacen al delicioso amigo a ver supongo que esta es el mismo no para si tiene pelito no hay delitos y en la Claire? no se mami ok son cabezas de Ken vamos a empujar un poquito mas que mierda y hacen sonidos eh? cada vez que subimos o o empujamos hacen sonidos esta bastante extraño chicos esta cosa ahora si la estoy chicos volví hola mi Yareli Lopes como estas mi amor? otra vez bienvenida preciosa ya ya te esta extrañando vamos por aca no ay manos tengo frio tengo mucho frio chicos eh ya ahora si van a gritar mira ah ya no gritan? ok perfecto ok perfecto ya tenemos chicos esta ultima llave hermanitos que hermoso ok miro las cabezas y se fue chicos miro las cabezas y se fue mi querida AdaGone se asusto pues no? quien no se asustaria chicos pisar cabezas? yo si me asusto vamos a ir aca hermanitos vamos a ir aca hermanitos vamos a ir aca voy a recoger la monazón que viene la voy a necesitar ya las granaditas roms como esta ademas es normales esto no es que no se después la pasen cosas wf aca No sé, manitos Sherry teletransportaron en 67 Ocula A ver, lanza Tiene sangre Saiyajin, es Goku con su teletransportación Tiene sangre Saiyajin creo, manos, es Pan, eh Esto no es Sherry, manos, es Pan Pero no te preocupes, voy a encontrar otro camino Puedo cuidarme de mí mismo Espera, Sherry vuelve ¡Sherry! 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 ¡Es nuestras narices! Vamos, chicos Esta es la mamada, me encanta Sí, man Es uno de los... ¿Cómo podremos decir? Este... Como que WTF Es acá Necesitaba queendo a Bogotá, manos We are having a nice conversation Until ask you to have me home No, meses, which is the refills Bueno, no he entendido No sé inglés, chicos, lo lamento Vamos a ver Eh... 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 Vamos a hacer ya, chicos Chipi Vamos a hacer mal, vamos a hacer, vamos a hacer Diccionario, pues, mi Farad No tengo diccionario, man No tengo diccionario, pero... ¿Me compro uno, chicos? No, que... ¿Para qué voy a comprar diccionario? Traductor, pues, no Traductor de Google Creo que sería bacán Ya, metemos acá Aquí debería haber la tarjeta, no? Pensé que se había crashado Ya me había asustado, hermanos, eh Ya me había asustado, mis reyes Pensé que se había crashado Ya, no hay nada más Así jugábamos los de la vieja escuela, mis Sí, papi Pero eso era En tiempos donde no hay internet, hermano Uh... Tiempos antiguos, mi Ya todo está modernizado ahora Sí o no, chicos Todo se ha modernizado ahora, hermanos Buscas algún acertijo nomás y ya Lo encuentro Lamentablemente, no Se perdió ese misticismo Se perdió ese misticismo Chris Chris Jill Berry Every Last Stars Team member has disappeared We should have listened to them ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Hace dos meses Hace un incidente Hace un incidente Envolviendo a estas ZOMBIE CREATURES En una mansión Locada en la superficie de esta ciudad Chris Chris And the other stars Members ¿Pero qué hace ahí, Marvin? Discovered that Umbrella Was behind Everything At the risk of their own lives But no one Believed them Are you okay? Don't worry about me Just rescue the survivors In the other rooms Okay The true beauty Here Take this Now go But Just go Okay Just hang in there I'll be back soon ¿Ya no está? Puta Está metido, manos Marvin está ahí, manos Está dentro de ese armario Chicos, eh Supongo que es su Forma de protegerse de los hombres No sabe de Dios por qué Que no nos sorprende Si Sherry lanzó un Kamehamehaiz No lo escribí bien Pero se me entiende la referencia Sí, manita El mod ahorita está What the fuck, mano Vamos por acá Bueno, al menos Marvin se metió ahí Voy a recoger la ballesta Yo creo que había Este... Carambas Ya, me voy acá Corre Ah, la mierda, es que se me agarra otra vez Ya, hermanitos Ahora, ¿hacia dónde vamos? No quiero hacerlo Ya Ya Ya, vamos Chicos, recuerden que este video va a ser subido a la plataforma roja O sea, a YouTube, chicos Y espero su apoyo también ahí, ¿ya? Para los que estén viendo grabadazo Para las personas en YouTube Un besito para ustedes, eh Muchas gracias por verme Recuerden seguirme acá en mi página Para ver los directos O sea, lo... Eh... Me llamo el encantador de Rubik Así me encuentran, chicos ¿Qué? 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 ¿Cómo eres tú? A ver, quebra acá, chicos Bueno, acá casi no hay nada No, hay nada, hermanitos Ok Ok No, no hay nada Nelson, hermanito Gracias por tu like Cuidado Ay, quiero estornudar, chicos Quiero estornudar, hermanitos Se me pasa, que se me pasa Ya, ¿qué? ¿Qué? Es que no me gusta estornudar, hermanito Ya llegué para disculpa Hola, Gerard ¿Cómo estás, hermanito? Buenas noches, papi Estamos jugando acá El mod de Kendo Vamos así, hermanos No, no Tengo que llevar el... No, no voy por acá A veces estaría en el lado así Ya Vamos por acá Necesito el mechero Necesito el mechero Con eso lo hacemos Hola, mi Genegis A los tiempos, mi reina Te he extrañado bastante ¿Cómo estás, Genegis? ¿Qué ha pasado, baby? Creo que no hemos coincidido En horarios, ¿no? Y ya tampoco creo Que te conectas tú Muy noche Necesito el mechero Voy a guardar ya, chicos Voy a guardar, hermanitos He estado enfermo En serio, mi reina ¿De qué has estado mal, baby? ¿De qué has estado mal? ¿De la tos? ¿De la gripe? Este ¿Del cobicho? ¿Para qué no, mi reina? ¿De qué has estado mal, baby? Para, necesito el mechero Ya que es mechaco Hola, Darío Gómez ¿Cómo estás, papi? Buenas noches Voy a tomar mi agüita ya, chicos Esta semana voy a transmitir Megaman, Genegis Sí, señor A eso de las Diez o nueve Por ahí Para que puedas ver ¿Verdad? Me encanta dar el copyright No hay copyright Nos resfriamos todos Pero ya estamos bien Ganamos las chocobatallas Bien, Genegis Eso me alegra mucho Me alegra mucho, bastante Y de verdad Cuídense Ya, cuídense Tú Y tu tienda familia Aquí les mando un fuerte abrazo Por parte del encantador Que los quiere Que los estima Muchísimo TAMARIO Mano, chicos ¿Por qué es tan gira? No disparé a nadie, hermanos Very nice Ahí estaré Sí, sí, sí Vamos a jugar el Megaman Pero no sé Si comenzarlo Desde cero Me reina O jugar donde me he quedado Creo que desde cero Hola, Ivancito ¿Cómo estás? Creo que desde cero Me reina Porque Tengo que adaptarme otra vez A los controles ¿Qué mod es? Adivina, me reina Adivina qué mod es Uno de los mods Que te gustaron, creo Los pelones ¿Cuál Megaman? ¿La serie X? Sí, sí Voy a jugar serie X, chicos Ah, vamos a ver Ah, la Claire Pelona Ok Yo había leído otra cosa Este Geneches Vamos a ver Oye, pero Cierto, hermanos ¿Dónde está la manija? Jugando la manivela No me acuerdo Kendo, sí Estoy jugando el Kendo Pero la manivela ¿Dónde estaba? Ya sé dónde debe estar Por la zona de los Piedras Uy, míraselo Mata dos pájaros De un tiro Han visto, chicos Kendo Good ¿Han visto lo que ha hecho Kendo, hermanos? Se bajó al Al Ben Bertolucci Al Mr. X y al Ben, chicos No me gusta eso, hermanos No me agrada Uy ¿Dónde están? Se los reventó Mis Kines What the fuck, man Ya a ver La manivela Creo que estaba En la parte de abajo Chicos Tengo que volver Mira este corchino Dios mío Se tiró Mis Kines Se tiró No sé por qué Se tiran los zombies Están tan desesperados Hermanos Que se van a mis piernas Vamos de una Chicos Vamos de una No quiero perder Más el Pero Miro Tengo ganas de comer ¿Saben qué, chicos? Un pastelito de papa, hermanos De verdad Se me hace agua en la boca, chicos Por un pastel de papa Con su puya, hermanos Como estamos en el mes De Arequipo, chicos Probablemente Normal salió algo Para tú Lo haces Pelancho Con globito Pelancho, hermano A veces con globito Depende, papi Depende de las circunstancias Hermano Perdí ¿Qué? No te he entendido Dan Hill Pero gracias La tuya Puse, chicos Hay que tener cuidado Chicos Hay que tener cuidado, chicos Es el modo Tequeno ¿Qué tan lejos Está Lima de Arequipa? ¿Lima de Arequipa? No sé, mi reina Tendríamos que ver El mapa Mi reina El mapa del Perú Pero, por eso está lejos Si quieres ahorita lo checamos Ah, mira Acá está la manivela En avión es una hora En avión Ah, ok Gracias, Richard Gracias, Richard Debe ser Una horita Nomás En avión Es que yo nunca He viajado en avión Chicos Un poco he ido de viaje Yo a las juntas He salido a la playa A la playa Nomás he ido A mis esquinas El mod de Kendo Mod de Kendo, hermano Ahora conoce La distancia De la avenida de Lima A la avenida del equipo Simplemente No he salido de viaje Si no normales Diría, ¿no? No, me sale un grano Acá, chicos No, me está dobliendo ¿Por qué, Genegis? ¿Vas a venir siempre? ¿Vas a venir a visitar Al encantador Acá A conocer al equipa? Si es así Tú dime nomás Caramba ¿Qué forma de molestarte? Mi hijo Muérete Este rato Estás ahí Liso Ok No, no te entiendo Ni siquiera es inglés Gracias 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 Mucho Mucho agradecido Dan Hill Gracias 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 Este hermanito lindo Gracias 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 Mi amigo Mi amigo No 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 I am not speaking Este Your idioma Your idioma Naca 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 La pirinaca I am not speaking English And Spanish No 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 sé Por cierto Ando en Estados Unidos ¿En serio? ¿Y por qué, Man? ¿Qué estás haciendo, Geneg? En un omnibus es más de 12 horas, Miss Ah, no Nunca he viajado en un omnibus, chicos Ni en avión Algún día puede echarse Sí, mi reina Eh Y yo de aquí quiero conocerte Quiero conocerte A ti Hasta Y a todas las personas ¿No? Que Que me siguen Pues son totalmente mis íntimos Así Patas Amigos Los quiero conocer Hay promociones Creo Acumulando millas Ah Vale, vale Oye, guay Naca La piranication Naca La piranication My friend Te escribió en polaco Ah, no, no Es que no entiendo A las que gusta sé español Y un poquitito de inglés Y también habla en otro idioma Man, es Tanaca I am sorry My friend Pero no te Entendéis Ah, esta cosa me aprieta Hermanos Churuchi ¿Cuánto tiempo vamos? 1 hora y 36 Hermanos Me voy a quedar ya más tiempo Chicos Ya que ayer Este, no he aprendido directo Hermanos Estaba en un matrimonio A empezar una nueva Ya tengo trabajo Como mesero de restaurante Estaba pagando 20 dólares La hora hice Que bueno hermanito Eh Ya pues De vez en cuando Hermanito Acaba me deja 5 dolaritos Veo nada más A comer un pollito Puedo echar Para la gente Se mete un polaco Te escribió Era una mechusei Ah Hola ¿Eres tú Que llamaste la Bala de la La abierta ¿Estás bien? ¿Qué le pasa A ese Se quedando hermanos Aquí bien Crudo Viéndote mi Para Chalones Uy ya Bajamos ¿Dónde es Waiting Run No no? Te aprieta Te hace más Prieto ¿Qué es Prieto Mi reino? No entiendo Ese término Es de mexicano Ese término Es un mexicanismo Por un día Espero ir por allá Y comerme un rico Chupe Ay que rico Un chupe de camarones Delicioso Delicioso Manos Que rico Yo te recomiendo Que vayas a Majes Ahí te hacen El camarón Este Recién salido Recién salido Agarran Todavía vivo Te lo meten A tu caldo Así que yo te lo recomiendo Comer en Majes Hermanito ¿Estaba haciendo un matrimonio? Sí, sí Estaba haciendo un matrimonio Pues estoy viendo Le he ido a comer Más que todo Ya verán las flaquitas ¿Qué se juega más tarde? Prieto es una persona De tez morena Ah Ok, ok Es un morenaje Ah, ya, ya Debes estar más morochico Prieto Ah, ya Mira ese chico Prieto Mira ese chico moreno Algo así Más tarde hermano Te voy a jugar Fatal Frame Ya chicos Creo que sí O Parasitive Y hermanitos ¿Qué quieren que juegue chicos? ¿Qué quieren que juegue hermanitos? Díganme ustedes ¿Qué proponen? Ayer estaba jugando Ayer prendí borracho Ayer prendí eso de las ¿A qué horas? A las Casi a la una de la madrugada Hermanos Prendí y estaba tomado Y estaba jugando Fatal Frame No sé cómo chicos Pero lo hice El machito El machete del tío Es Prieto Queda las Ya vamos así Aquí se usa De forma despectiva Ah, vale Vale Queda Juega Fatal ¿Quieren que juegue Fatal Frame Hermanitos? Encantar ¿Qué es Fatal Frame? Fatal Frame Es un juego Donde Que se parece al Resident Que ven ahorita Así con cámaras Fijas Entre comillas Y Y no tienes armas Lo único que tienes Es tu cámara Esas son las Famosas galletas Las galleticas Yo fui a varias Picanterías En Arequipa Hace años Unos años La comida es muy deliciosa Y los platos Que te sirven Son gigantes Sí Hoy día he comido Adobo hermanos Mi papá Hizo adobo Me invitó Y estaba rico El adobo Se come con pan Con su buena Chicha de jor Hola Joel ¿Cómo estás? Te hice A ver Vamos a ver Qué pasa acá hermanos Creo que ahorita Ya se va a poner Totalmente mórbido Este mod Muy extraño Chicos Bastante WTF Porque ahorita Hemos pasado Una de las partes Así medio aburridas Ya como que Dices Ah Ok Es lo mismo WTF Mira una cosita extraña No chicos Ahora sí se viene Lo bueno hermanos Probablemente me lo termine Ya te dije Que cuando vengas A México Yo te ofrezco Mi casa Para que te quedes Mickey En serio Yo te quedo Hermano Así que Te has hecho Así No mal Chicos Pero no No me voy a dejar A nadie De mi ciudad Todo Va a morir Calma No has hecho Tu doblaje De Ah Sí Ahorita lo hago Ya Ahorita lo hago Uy ya Se lo van a tragar Los zombies Ken Arroz, papitas, fritas y atún Es rico Es el agente Que puede convertir a los humanos En las primeras bioplasas Superiores a los T-Virus En todas maneras Dr. William Birkin Es el genio En detrás del proyecto William Birkin Estoy seguro Que ya sabéis 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 Sherry ¿No es así? En caso Que ya no Ya sabéis Lo sabéis El monstruo Que es eso Que flota Faro Una moto Un jabón De lavarropa Es un jaboncito Es un neco Ya Voy a jugar Fall Guys ¿Ya? Voy a jugar Fall Guys ¿Qué? ¡Leon! 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 ¡Se lo comió ¡Leon! ¡Manos! ¡The true beauty! ¿Qué chuchas? ¿Qué fue hermano? ¿Por qué estás así? No ¿Leon? Chicos Manos Se fumó Demasiado Demasiada Hierba De Raccoon City Chicos ¿Para cuándo El Rey Gaiden? Dice Pero van a ver hermano Es que La falta que transmita Y un ratito Nomás van a estar Se lo come Dice Agarra tu jabón Bolívar Para saber Lo mejor es viajar En modo En moto Sí Ya viajé hermanos Pero No me gusta Me pongo nervioso Sonic King No voy de acá Vamos fall Yo me meto A la privada Ya Ya No voy de acá Me da Me da cositas Ok Es esta cosa Perfecto Eso ya pasó ¿No has jugado A este mod? ¿Salen? No No has jugado Manito Se has jugado Yo te he visto Creo Aunque era por share Queda No papi No lo juegues nunca Te lo juro Por mi chalita Cerrada Dice Ya Chévere Entonces Hermano Chévere No te voy a hacer Spoiler De lo que Vino No más El león Se lo está Comiendo El chief Irons ¿De qué manejas Mi king? Aparte de mi vida ¿De qué manejo? Este Bicicleta Hermano De ahí nada más Mi papi No sé manejar Carro Me gustaría aprender Clare You came back I can't believe The man who developed Sherry Sherry ¿Qué pasa ¿Qué pasa Clare? ¡Ay! ¡Suscríbete! Hermanos Pero Todo Todo tiene una explicación Estos Kenos Que aparecen La muerte de Leon Todo tiene una explicación Chicos Que al final se va a dar Cosa que me parece Exquisita ¿No? Yo la primera vez Que lo jugué Pensé Que el creador Pues nos había fumado Algo Y ya colocaba Las cosas por poner Pero al final Le pone sentido A todos Los niños Que se lo come Hermanos Leon Cuidado Porque ese hombre Tiene grasa Está con alcohol Así que Si yo fuera tú Leon Un pedacito No me como Yo tampoco sé conducir Encantar A mí me gustaría A mí me gustaría Aprendernos Comprarme Un vehículo Normal Normal Me chambeo Podría ser Este Taxista Que se me Tiene Va la Tiene ¿Dónde? Tiene Súper Rrrr Mi 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 Oye mi Claire, mi Claire, mi Sherry, 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 hola fachinsito, ¿cómo estás hermano? ¿Qué fue eso? Sherry, ¿dónde estás? Sherry, Claire, estoy aquí. Sherry, hola Sebastián, hermanito, ¿cómo estás papi? ¿Por qué no te conectas ya? ¿Qué ha pasado? Tienes a otro, creo, ¿no? Creo que ya estás con otra persona, ¿no? ¿Qué le pasa a ese zombie? ¿Qué le pasa a ese zombie? Manos, ¿por qué? No lo sé, chicos, esto está turbio. Cerrado eso. Que se hizo la de Goku Sherry, ¿sí? Venga amigo, aquí estoy en mi casa comiendo una hamburguesa hawaiana. Y dice, provecho papi, provecho. Pero no comas tanta grasa, ¿ah? Tú siempre me dices pizza, hamburguesa. No sé qué más me dices hermano. No comas grasa, papi. Lo va a ser malo. Queda. Papi, ¿por qué traes estos mods ahora? No podré dormir tranquilo, dice. Yo pensé que sí la habías jugado, hermano. No sé qué era jugado. Me matan las cucarachas, men. Ahí sí, me quiero desinstalar el juego. Yo desinstalo este juego. Se me matan unas cucarachas. A ver. Y viene Kendo. Ah, no. Es Midking. Yo vi jugando este mod. Ah, nadie vi jugar esto. Papi, hoy en la combi una flaquita se sentó a mi lado y estaba medio fogosa que se me pegaba. Solo la tenía cerca al caballero y la respeté. Hice bien o mal mi king. La flaca estaba... Papi, si... Mano... La flaca se me jera. O sea, ¿cómo sabes que la flaca quería contigo? De repente es una flaca, pues... No sé. A ver, ¿por qué dices que quería contigo? A ver, ¿qué ha hecho conmigo? Te agarra el nepe. Esta gente, man. No sé. Tiendo heavy. Gracias por compartir loco aquí. O sea, sento sobre ti, mano. Ahí sí no, podrías decir. Le agarro su cabana. Hola, reader. Solis, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Le agarro el cabana. ¡Qué rico! No hay nada, hermanos, acá. No hay nada, hermanos, acá. Ok. Ya vamos así, creo, ¿ya? ¿O no? Yo ahora sí creo. ¿Para cómo has estado? Me dice. Estoy bien, papi. Estoy bien, hermanita. Haciendo directillos. Pensa en mis reyes. Oye, está Ada. ¿Qué pasó? Estás llorando. Oye, se murió Ada, güibón. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le doy la Marvin, a ver, revísale la no hay más, no, mejor me voy, de repente me muerdo, si no, te pido. Y la gente está loca, recontra loca. Caramba, ¿desde cuándo cae su? Miro. Ya queda. Ya queda. Mi Farah, si tengo hipo de tanta cerveza, es que mi chala está creciendo. Si tienes hipo de tanta cerveza, es que mi chala no, manito, ¿cómo vas a crecer? Mi chala no crece, mi rey. Bueno, la edad que tienes ya no crece, más me vas a crecer, papi. Después que le pedí su número en la combi, cuando le llamé, me dijo 100 dólares la hora, dice. Ah, pero esa es una mujer, pues, de ese oficio, ¿no? Ahí cambia las cosas, ¿no? Ya me comen mis achipapa, ahora voy a... Mano, no comas mucha grasa, ¿eh? ¿William? Cuiden, chicos, su hígado. Cuiden su hígado, mi esquina. Luego van a estar mal, ah. Cuidado, chicos, eh. Ya me pasa el huevo tu, cinemática. ¿Para, te eloterminarias el modo? Mmm, estamos recién mocho, hermano, a las nueve de Pappao. Creo que sí lo terminamos, eh. Pero... Y eso no es incluso la historia Cada G-Virus Biowatina, incluyendo William tiene la habilidad de implantar a cualquier tipo de cuerpo y fue mejor con mis plantillas caseras ¿Y para dónde lo dejas? ¿En la boquita o en sus pechos? En su pierna Ahora vamos a tomar y vamos a tomar unas venecas Mmm... ya... Vamos primero La posibilidad no existente Es un besito para Milo Apaga papi, ya me dio miedo No, 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 de aquí una hora papi todavía voy a apagar Y luego voy a volver a prender, eh ¡Tamai! Me olvidé, huevón ¡Tamai! Me olvidé, huevón Cólera, manos, me olvidé esta... Voy a atrapando Fatal Frame, chicos, eh ¡Tamai! Me olvidé, huevón ¡Tamai! ¿Cómo puede ser posible? ¿Pero es por seguirme muy loco, la bicha? Oye, ya sé que es el... Ken, no que Ken Por hindi O sea, todavía menos es como volver a prender No te preocupes Ya me quedo esta noche Voy a prender a eso de las... Eh... Diez Voy a jugar Fatal Frame, chicos Diez, diez Triste la noche, hermanos Vamos a jugar un juego de fantasmitas Farah Farah, en la boca, en las... He dicho pepapi, en la pierna, hermano En la pierna Farah, ¿te puedes hacer el candado? Nooo No puedo hacer eso, hermano No habíme intentado y no he alcanzado Pero encantador, no, no he alcanzado Cuatro, seis Qué obvio No alcanzo a mis quines, eh No soy un hombre... ...agraciado En ese aspecto A ver, vamos por aquí Pobre Leon, ¿no? Está Leon y Aidan muertos, chicos En este... En esta línea temporal Fatal Frame Pucha, papi Tendré que verlo con algo Sí, sí, ayer estaba jugando eso, hermano, eh Ayer estaba jugando Fatal Frame Casi nos pasamos el primer episodio No, no, no Casi nos pasamos Estaba ahí tomándole fotos a unos fantasmas, mano Y da miedo, chicos Da miedo, hermano Da miedo, da miedo el juego Se los recomiendo bastante Es tipo Resident Pero en vez de... De pistolas Escopetas Tienes tu cámara Para... Puedes hacer un script por el anisco ¿Qué? ¿Te das cuenta lo que dices, hermanito? ¿Qué hagas, papi? Y para la otra semana tengo cita con una milf? ¿Qué procede? Humillar, ya sé con quién ya A ver, hermanito Lo primero que siempre digo, papi Báñate bien, papi Sácate todo el chuño que tienes ahí Juaz, 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 juaz Y te echas un buen perfume, hermano Pero un buen perfume, ¿ah? No vas a comprar esos perfumes baratos De Sol 50, miki, nada Te agarras un perfume carísimo, hermano Chica, chica Chica, chica En los huevos, papi Plim, plim, plim Te compras tu... Este... Tus caramelitos, hermano Por si la boca te apesta, ¿no? O quizás tu... ¿Cómo se llama esta huevada, chicos? Los que se toman... Te hacen juegue bucal No me acuerdo, ya Pero... Eso haces, hermanito, ya Porque si la flaca Huele tu aliento Está apestando, papi Te va a dejar en una Te va a dejar en una, hermano Siempre hay que cuidar la apariencia, chicos O sea Una vez que hagas eso, hermanito Ve a tu cita Bien cambiadito Bien limpiecito Mi rey Y la hace Slenderman De verdad Sí, mis reyes A mí me funciona siempre eso, mis reyes Quizás está bien así Ah, no pasa nada ¿Para qué haces con un juego Te da mucho miedo? ¿Dermes con la luz prendida O llamas a tu tío Para que te acompañe? Pues... No me da miedo ningún juego, amigo Quizás... Me da miedo... Mmm... Mmm... Me da miedo... Los videos, ya Pero... Los videos de drogos A veces cuando... Son cosas paranormales Pero... No me da miedo los juegos Nunca Nunca Por ejemplo... Lo uslas... A mí no me da miedo Papi, si te haces el auto... Mami en directo... Te mando a 5k de street Pero... No come con apio Api Listerine... Listerine... Ajá! Listerine... Exacto, Listerine Pará minepeta lleno de él Qué hablas? Soy Gael, hermano Pero, bueno... Se te empiezan a mí Para... Parájajim... No te la jalas, tú mismo te la chupas La toda la ciudad fue infestada con zombies ¿Qué están hablando chicos? Ya no digan tonteras Pero... ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No tengo ni idea, querida Espérate ¿Qué es esta hueva? la gente se ironía ¿Tiene algún modo de detenerlo? Se llama Glysterine para limpiar la boca, las venas... Sí, 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 Glysterine, Glysterine Ni quien piensa esa niña que está atrás tú, ese ¿Qué? No! 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 Gostará? No! No, no, no! 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 Oye, ¿qué soñó esta noche? Lo que soñó, los kendos. ¡Vuelca lo pasé, ese kendo! ¡Es que se revuelca! Ya, queda, 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 hermanos. Me metí demasiado, hermanos. Manos, ¿qué le pasa a los kendos, hermanos? Soundtrack épico, recontra épico. Espero que no tenga copyright, hermanos. Si hay copyright, me corto la chelo. Cherry. Cherry. My stomach. ¿Qué? It hurts. Papi, ¿por qué todos queremos tu anís? ¿Qué de especial tienes? No sé, hermanos. Ustedes saben esa pregunta, papi. Pero chicos, yo ya tengo enamorada, hermanos. Otra vez, encantador, sí. Se llama... ¿Cómo se llama? Ah, Yareli, hermanos. Es que no me acuerdo su nombre, chicos. Sherry, todo fue un sueño. Mi Fara, te paso el pack de Sherry. A ver, go. Vamos para acá. A ver, vamos a coger esto. Queda, mis kines. A ver, ya no hay nada más, ¿no? Ya, caminando nada más. Queda. Ven para acá, mi amor. Felicidades, Fara, con la nueva novia. Sí, chicos. Ya nueva novia, hermanos. ¿Y qué hace tu enamorada con Tanis? No me digas que se danse. ¿Qué haces, hijo? No falte ese respeto a mi enamorada que viene acá. Me va a ver en directo. Se descarga mis directos para verme. Cuidadito, mano. Espera, ¿te puedo pasar mi foto agarrando a mi chala? No, no, no me envíen fotos de sus chalas, chicos. Hablando en serio, hermanos. Hay gente. Hay gente, de verdad, chicos. Que me manda fotos de sus chalas, men. ¿Qué les pasa, chicos? Todo bien, mis kines. O sea, me mandan al Messenger, así. O si no, al WhatsApp. O sea, me envían así. Con su chala peluda todavía, no sé. ¿Qué les pasa? Me hablan todavía. Me hacen spam y me mandan eso, mis kines. Yo pienso, ¿no? Que, pues, habrá salido, no sé, un nuevo Resident. Habrá salido, no sé, un trailer del Resident 4, pues. ¿Qué me envían? Foto de su chala, ¿no? ¿Cochina? No quiero saber nada. ¿Ya por fin tienes una morrita 3D? Sí, sí, de ahí. ¿Para sabías que hay mangas de red donde se abusa de tos? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, hermano? Bueno, sí sabía. Cuéntanos de la señora encantadora. Recién la conocí ayer. ¡Ja! ¡Ja! ¡Pero encantador! Nada, man. Tienes tipo la cachoe, ¿eh? Por eso es la chalarme, chalarme con mis kines. Pero no hagan eso, hermanos. De verdad, chicos. Al menos peinenlo, ¿no? Bien bonito, peinen mis kines. Pero nada. No me manden así, chicos. ¿Qué es eso, hermanos? O sea, what the fuck. Listo, vamos a cachar. Chicos, no se olviden que en la noche, a las 10 de la noche, ahora, Perú, chicos, voy a estar jugando Fatal Frame, hermanos. Encantador que es Fatal Frame, un juego de fantasmas, ¿no? Donde vas con tu cámara y vas descubriendo eventos paranormales, chicos, ya. Los invito a todos. ¡Leon! ¡Leon, lo hiciste! ¿Qué fue con Leon? ¿Tiene NEP? No. Cuéntanos, tu señora. ¿Es legal o te mandó el FBs? Es legal, hermano. Manos, pobre Leon. Sherry, ¿estás bien? ¿Qué pasa, Claire? No, nada. Sherry, espera. Ok. Sherry, ¿te dio algo que llamaba G-Virus? Pero realmente no tengo nada. No te preocupes, estaré bien. ¿Qué le pasó a Cherry? ¿Por qué tiene esa cara de chabelo? Man, ya estoy asustado. Una vez conocí a una chulapi que parecía mujer físicamente. Manos, miren a Sherry, huevón. ¿Qué mierda es esto, men? Discúlpenme la palabra, chicos, pero ¿qué carajo es esto, men? ¿Qué estoy jugando? Miren a Sherry, men. Dios mío, huevón. Está como que dará pa'l 6, manos. Jake ya... Nika se enamora de Sherry, huevón. Jake, ve a... Jake? Jake Müller. Ve a Sherry, manos. Con esta cara. Puta, de frente le meto una magna, huevón. ¡Pum! La desaparece, manos. ¿Qué es esto, men? Me agarra el puto todavía. Me agarra el puto, venga. Es la cara de Kennais. Farah, te mando la foto de mi nepe. No, Gael. Oye, man. No van a enviar, chicos, a... Por favor, hermanos, ¿qué tienen? No van a estar enviando eso, hermanos. Por favor. A Marielion, muchos le dieron por planes que inconsciente la dejó eso. Leon está en modo latinoamérica. Falto mía. Uy, mira, 77. Para, te mando foto de mi chala llorando. No, chicos, no me manden eso, hermanos. Por favor, chicos, ¿qué tienen? No sean pues así. Es que... Que de verdad lo hacen, hermanos. Ah, por favor, chicos. Pero yo, ¿por qué quiero ver eso, hermanos? Sí, yo tengo mi propio... Mi propia cosa, hermanos. Pero, ¿por qué quiero ver eso, ustedes? Ok, un spray. Nice. Este mod está malito, sí. Miren a Sherry, hermanos. Es una chiquivieja. Una chiquivieja. ¿Saben qué me hace recordar esa película? No sé si han visto el... El caso extraño de Jeremy Barton, creo. Algo así se llamaba. Que nacía todo viejo, hermanos. Y luego, en vez de crecer más, comenzaba a decrecer, ¿no? Ya se volvía joven, 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 hasta volverse un espermatozoide. No sé si han visto, chicos. El caso extraño de Benjamin Barton. Deshidrata. El paro ya no me manda en fotos, pero no los voy a borrar. No me envíen, hermanos. ¿Por qué tienen, chicas? ¿Les gustaría que eso le hagan a sus hermanas? No, hermanos. Un cantor, tú no eres una chica. Pero podría ser. Vamos acá. Papi, si los varones nos jalamos el lanzo, las mujeres, ¿qué hacen? Uno juegan al DJ. Juegan a lanzar la telaraña. Todas las anteriores. Hay algunas, papi... Sherry, espere aquí. Voy a verlo por mí. Ok, espere aquí, pero... ¡Hazte de vuelta! Que son muy reservadas, ¿no? Hay otras... Que... Este... Que sí se hacen de todo, hermano. Se meten hasta plátanos. Un cantador, ¿cómo sabes? Sí he visto, sí he visto eso. Benjamin... Ajá, exacto, Andrés. ¿Estás acá, tío? Qué buena, hermanita. ¿Quién da Bartonis? Benjamin Barton, no Jeremy. Ah, ella... Era Benjamin. 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 Eh, queda, queda, chicas. ¿Por qué no se equivoca, Bartonis? No me es nombre. Voy a guardar ya. Ah, mira, ahí voy a meter. Pobrecita Sherry con la cara de Chabelo. Ya se me... La cara de Chabelo. Sí, no. Ok. Vamos. Pero, ¿existirán, hermanos, enfermedades así? Que tienen cara de viejos, hermanos. ¿Existirá esa enfermedad, chicos? Hablas demasiado. Obviamente que voy a hablar demasiado, hermano. Este es un... Este es un directo, mi rey. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Están gritando allá afuera, hermanos, en las calles, chicos. Creo que se están peleando. Es que, como es domingo, chicos, ahí borrachos, hermano. Plata, no. Pelado con cáscara. Eh, peladito. Para allá conmigo no se dan informa que se metió una botella de cerveza. ¿Qué? Gracias, hermanito. Ahorita veo contento a mi kinder. Siempre estoy contento, mi rey. Sí existe, papi. Existe. Busca a Bebexito y Moxito. No has grabado. ¿No he grabado? Ah, no he grabado, hermano. Voy a guardar, voy a guardar. Se llama Progeria. ¿Progeria? ¿Así se llama? Interesante. Pero no como el peruano es. ¿Y tú, papi, qué te metes cuando te manoseas? Yo no me meto en nada. ¿Qué te sé hablar? Yo soy una persona tranquila, mi rey. Vamos de acá. Te esperé, papu. Para el Fatal Frame nunca estuviste. He jugado Fatal Frame, hermano. Puedes revisar el directo de ayer. He estado jugando Fatal Frame, chicos. ¿Qué pasará en esta zona, chicos? Parece que algo malo. Ok, me llevo. ¡Miren! ¡Esa es Elsa Walter! De los Resident Evil 1.5. Pero acá me apareció Mr. Ex, hermano. What the fuck? ¿Me da malo? ¿Me da malo? Esto es... El traje del código Verónica. Señor Golgolo, ¿cuántas gallinas tienes? Tengo dos. El zapato, dice. Encantado, me encantó tu video prohibido en X. ¿Qué hablas, hermanito? ¿Dónde estoy, chicos? ¿Qué es esto? Me cura, creo, ¿no? Esto es Silent Hill, weón. Sí, es Claire de código Verónica, hermanos. ¿Vas a ser un cocodrilo? ¿Qué joder hablando con un cocodrilo, huevo? No te preocupes, Claire. Tu arma en armadura brindante está aquí. ¡Steve! ¿Steve? Nos vemos en el momento, Claire. ¡Puede! ¿Qué es esta cosa que está allá? Estos son de Silent Hill, hermanos, los enemigos. Estos son de Resident Evil 3. Acá podré guardar. ¿Eso es puro Silent Hill? Sí. Espérense, chicos, de verdad. Voy a quitarme esto, weón. ¿A qué me hace doler mis orejitas, chicos, ya? Creo que guardo, hermanos. Sí, voy a guardar ya. Porque todo esto está medio extraño. Está medio turbio, chicos. Estoy que me preocupo, hermanitos lindos. ¿Qué llevo? ¿Qué hago? Voy a dejar esto también, chicos. O sea, el mod está... WTF. Es Goti, ¿no? Chicos, Goti o no Goti, hermanos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Goti o no Goti? No, yo le doy el Goti, chicos. Esto es mejor que Elden Ring, hermanos. Mejor que el villaje. Mejor que todos los Resident, chicos. Se merece un Goti. Ay, mi amor, bien sencilla. ¿Qué le pasa, men? Manos, ¿qué le pasa a ese enemigo? Mira, está ahí pajeándose, weón. Mira, se mete una paz. What the... Uy, ¿lo podré matar, men? Ay, no, no. Creo que son, este... Son inmortales, ¿no? Creo que son inmortales, chicos. Mod of the Yard. Mod of the Yard. Papi, no te dejes mordermes. Se ponen en... En medio del... En el mundo. Bueno, esto es parte de Racing Evil 3. Ok, acá hay perros. ¿Esto son perros? No son perros. No son perros. No son perros. No son perros. Ya me preocupé, chicos. O podría ser como esto. No hay nada acá. Pero, ¿por qué estoy aquí jugando con esta mujer? Papi, antes de enterrar al ganso, una... Se la tiene que jalar. No. Son los perros de Silent Hill 3. Ae, ae, ae. Ok, ok. Steve, detrás de mí. Oh, es todo mi culpa. Steve. Steve. Chicos, ¿qué estoy jugando, hermanos? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Ese no es verdad? Me teletransporto, ¿no? El que se cree debe haber usado hierbas de Clerc, sí. El cuerpo de Steve, hermanos. El cuerpo de Steve, chicos, es una puerta. Este fue así de mi volumen, chicos. No, 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 no. Este no es Alien Hill, hermanos. Este es Resident Evil 1. ¡Mira! Hola, Alexander, ¿cómo estás? Él es el protagonista de Dino Crisis 2. ¿Steve? No. Gracias. ¿Qué más desigualdad? What a mansion. ¿Esa es la voz de Ashney? Cuidado, cuidado. ¡No! 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 No 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 Queda Resident Evil Pastamanes Sucker Sucker Y ahora que hago Me he fusionado no? Con la Con la este Con la otra mujer Si no? Mira soy Klerza Klerza Soy Klerza chicos eh Cuidadito con Klerza hermanos No papi me he fusionado hermanos Me he fusionado con Con Elsa osea soy Klerza ahora Bien Estoy Estoy volando con mi cola? O me parece? No 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 No, estoy bien, miren Ya está Ahí queda, chicos, ahí queda, ahí queda Ya bajamos Peppa, hermanos, ya bajamos Peppa, ya bajamos Peppa, chicos Estamos bien, estamos bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? No puedo creer lo que está pasando en esta ciudad ¿Estás bien? Cuando se ha lanzado desde tan arriba y ha caído de cabeza Y se ha salido todo su cerebro Está desparramado ahí Y le dice, ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, pero sí, sí, está bien Voy a ver a Sherry Chabelo Es la pistola de Bobo Patines Muy buena, Rola Ya vengo más noche, papi, voy a jalar a mi sistema Cuídate, cuídate, Juan Ya, lo voy a terminar ya ¡Méjame, Claire! ¡Sherry! ¡Estás bien! ¡Mranos, miren a Sherry! ¡Miren a Sherry, man! ¡Oh! ¡Estás finalmente awake! ¡Miren a Sherry, huevón! ¿No es esto? Miren a Sherry, man ¡Se está transformando, chicas! Depende que hemos... ¡Más demasiado, demasiado! Yo les he dicho, chicos, eh Ahora que estés conmigo, finalmente tengo a alguien que confiar. Sherry, resta aquí por un poco, estaré de vuelta, pronto como encontré el Antidote para ti. A la Fifi sí, misquines. Sí, hicieron la fusión, misquines. Creo que voy a dejar esto, hermano, ya. No me va a servir ahora. Mmm... ¿Ya vamos así? Este panel tiene... Supongo que no me sirve, ¿no? Lo voy a dejar ahí, chicos. Y vamos a hacer la guardación. Se comió mucho zombie, está gorda, dice sí. Hermanos, ¿qué les parece este mod, chicos? ¿Qué les parece? Les está gustando, hermanos. Les gustaría que traigan mods de este calibre, así extraños, hermano. Que digas que estoy viviendo, encantador. Pero, ¿qué clase de juego es este? Vamos acá, chicos. A ver, no me estoy olvidando de nada. No. Se desmayan, hermano. No sé. Solo falta que salga Goku, dice. ¿Y quién? ¿Hasta qué hora es string? Hasta terminar el juego, hermano. Ya me falta poco. ¿Existen mods de código Verónica? No. Solo mods para mejorar, eh... O volverlo HD, hermano. Pero de ahí a mods así como... Como este, ¿no? Ni... Está genial. ¿Les gusta, no? Ya queda, chicos. Queda. Eh... Aquí. Necesito el fusible. El fusible sabía estar acá. Ya no está, eh. Ojito, ojito, chicos. No está el fusible ahí. ¿Dónde estará? Debe estar por el otro lado, ¿no? Ok. Chicos, no se olviden, hermanos. Más noche voy a aprender de nuevo directo. Voy a estar jugando Fatal Frame, chicos, ya. Así que si les gusta, sería genial. Sí, sí, voy a jugar Fatal Frame más noche, hermanos. Pero se conectan, pues. A ver... A ver... Mmm... Ya... Aquí se le da no. ¿Qué que queda? Sí, sí, sí. ¿Te conectas? Pues, quédate. Sí, es que puedes, también me arena. ¿Para qué me ayudes? A ver, vamos a revisar que hay acá El mejor mod de la vida Está muy fumado, ¿no? Si me agarraba, mandos, ese leaker Estaba muerto Si me agarraba, ya estaba muerto, chicos Felizmente el otro leaker se puso ahí Listo, eh... Debe estar aquí, o sea, debe estar aquí Oye, ¿por qué no guardas? Se ha guardado, papi, se ha guardado ¿Cómo no voy a guardar? Esto es de coña, Sebastián Esta acá ¿La vaccina? Yo tengo ya la entidad Ya tengo la cura, hermanos, eh Ya tengo la cura, chicos Ok Qué raro, hermanos Qué raro, qué raro Bueno, supongo que tengo que inyectárselo a Sherry, ¿no? Ya, voy a ir donde está Sherry, hermanos A clavarle la vacuna, hermanos O sea Se me hizo muy rápido Pensé que me iba a demorar más Pero bueno Por algo será, chicos Por algo será La cura para la churro, sí Para la Sherry Eh, ok, no se puede Eh, ok, no se puede ¿Para dónde voy, entonces? Ah, ok Tenía que ir acá Pero chicos Ya tengo ya la cura, hermanito O sea, ya tengo la cura No, todavía te falta para hacer la cura Sí, sí, sí Creo que tengo que ir abajo, ¿no? Necesito ahorita Esta cosa, ¿cómo se llama, chicos? Activar la luz, ya Necesito un cartuchito Creo que aquí más o menos ¿Guardo o no guardo, chicos? No, no voy a guardar No voy a guardar, hermanos Estoy armadísimo Oye, ¿por qué no voy de la mano Que mi tío me rasca la mano con un dedo? ¿Qué me querrá decirnos? Eh, no sé, mira La verdad no puede pasar, hermano Necesito voy para acá Acá está primero ¿Dónde me pusieron el fósil? ¡Marvin! ¡Ah, qué asco! ¡Mien! ¡Mano, se lo besó! ¡Qué cochino! ¡Mien! 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 ¿Por qué marvin se tiró? ¿Qué? ¡Annette! No ¡No! ¡Sorrico! Chorrico Chicos sin comentarios, hermanitos ya Chicos sin comentarios, hermanos ya Chicos sin comentarios, hermanos ya El libro no es un zombie, hermanos Eh, lo supongo que es por eso lo hizo, ¿no? No, no los cusco, no los cusco, chicos Yo no los cusco, hermanos, o sea, nada Me voy a reservar mis palabras, chicos, ¿eh? Pobre madre, se cayó a la lava, ese sí Junto con Anette, se metieron a la lava Me encantó, ¿qué estás jugando? No lo sé, mi rey Ni yo sé qué demonios estoy jugando Pero bueno Como lo que hice Resident Evil Sao Ni siquiera Sao, hermanos Resident Evil recontra Sao Vamos a ver, ¿qué tal? Chicos, recuerden cómo voy a jugar el Fatal Frame, hermanos O sea, juego de fantasmas, más noche Bueno, se dieron un baño caliente Qué rico, hermano Mod prohibido Mod prohibido A la próxima le pongo mod prohibido ¿Ya, genachis? Mod prohibido Ya está ¿Cuánto tiempo vamos? Casi tres horas, hermanos, ¿eh? No sé cuánto le falta al mod, hermanos No me acuerdo Supongo que ya poquito, ¿no? Supongo que ya poquito, chicos Queda A ver, vamos a meter esto Ya hay luz A ver, a ver, a ver Ok Acá son plantas normales Se murieron Se murieron Tres horas Ya no tienes potenciales No, ya no Pero, ¿valió la pena? Sí, chicos Valió cada minuto Vamos a ver Valió cada minuto, chicos Vamos a acá Vamos allá Vamos Recuerden que este mod Va a ser subido A la plataforma roja, chicos Pueden verlo ahí De forma Diferida Acá tengo amor, chicos A ver, sí tengo amor Igual vuelve a crecer Tú crees, mi reina Seguro ejercicio normal, pues A ver, a ver, a ver esto Mmm, ya Ya, vamos así, ya Vamos así, hermanos Ah, tengo que llevar esto También ¿Dónde está? La bellecita queda Igual me dieron hartas Hartas armas, eh Harta munición también O sea, no me quejo, hermanos El mod está para que tú lo pruebes O sea, no vas a encontrar dificultad Ya Queda Queda Dale Acá hay un spray ¿Me lo llevo? Me lo voy a llevar ya, chicos Me lo voy a llevar el spray Permiso, compadre Queda Se viene Final fumado Final fumado Sí Solamente voy a decir Se explica todo, hermanos ¿Por qué sucedió tal cosa? Ahora sí Vamos con Sherry, hermanos Vamos a salvarla Y ahorita está modokeando, eh Vamos por acá, mi king Pero deberías estar segura dentro de aquí ¡FREEZ! ¡FREEZ! ¡Lo mató! ¿Quién es? ¡FREEZ! 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 Ah, esto es lo que pasa en un mod que no normal Sí, sí, sí Y ellos van a salvar, ¿no? Van a salvar a todos Ajá Se volvieron viajeros en el tiempo, chicos O sea Sí, sí, sí Explica, Haneches El raconcite Umbrella Destruye Umbrella O sea, destruyeron Umbrella Pero Decidimos Expandir Mi profesional A ver ¿Qué? ¡Ah, está Shinji Mikami! Este, el otro del creador de Metal Gear Solid El otro creador de Resident Evil 2 Y el otro es el creador No, no lo conozco, hermanos El que tiene cabello grande Y después inglés, vale, gracias Saludos para el Macanón Tieso Allá Hola, Moniquita Besitos para ti, mi amor Te quiero mucho Kratos Se ha vuelto presidente Y ha alterado el espacio y tiempo, ¿no? ¿Y qué fue? Este, creo que está salvando, ¿no? Creo que está salvando a A Kendos De los diferentes universos Pero una ¿Qué hice? He decidido Parchar Matando a todos los Kendos Pero no va a ser Fácil Todos los Kendos Salvados Eh... Voy en este sitio Y... Todos Están muriendo en la noche Yo tengo que reiniciar Hay zombies Enemigos zombies Que regresan, ¿no? Del tiempo Infectados Kendo Este... No es una tarea fácil Matar a Kendo, ¿no? Y... Creo que nos ha dejado Esta pieza de regalo Para que nosotros Pongamos fin a esto Gracias por tu ayuda Y... Y por usar la... La pistola especial, ¿no? Que hizo para nosotros Esto es el final de final Ya, chicos ¿Lo traducí bien, hermanos? ¿Lo traducí bien, chicos? Debería de... De trabajar de traductor de juegos Hermanos, ¿eh? Esto se va a expandir En mi caballo Si nos dividimos Tendremos una mejor chance De detenerlo No te preocupes Estoy manteniendo un cuidado En las cosas Chicos Soy Kendo, hermanos Soy Kendo, chicos ¡Para la fe, wey! ¡No, wey! ¿Sí? ¿Lo traducí? Gracias, gracias, chicos O sea Pero dijiste bien La mayor parte Bueno, cuenta que se entienda Bueno, cuenta que se entienda Manos ¿Qué les ha parecido Este moto, hermanos? ¿Les gusta? ¡Wow! Esa música ahí, debería ser Kano y me de contra chido Un cantador de Cherry Que se fue Kanchis Kanchis puede Cher o no puede Cher Terminando el mod mi reina, sale su Kanchis Kanchis Ya ya termina esto mi reina Vale luego el Kanchis Kanchis ya mi reina no puede Cher o no puede Cher baby Espérame nomas baby, puedes esperar mi amor Eh no encantado estoy apurada Hmmmm ¿Este hago una sopa? Que encantarte espero Ya esta plan Vamos por aca ¿Activamos esto? ¡Mira! ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Gracias, mi niquita! ¡Ahorita te bailo ya! ¡Te bailo tu canchiscans! ¡Dame un minuto ya! ¡Ya se termina! ¡Sí puede echarme reno! ¡Esperame, bebé! ¡Esperame, bebé! ¡Esperame, bebé! ¡Solamente se acaba este! ¡Ya baila! ¡Por favor! ¡Estoy bien, sin tus cines! ¡Y cerramos con broche de oro! ¡Ya, baby! Igual soy este inmortal, creo ¡Se viene el canchis, eh! ¡Se vienen, hermanos, eh! ¡Ya se termina esto, chicos! ¡Empecemos el bailecito, pues! ¡Y se llenó la barrita, eh! ¡Se llenó la barrita, chicos! ¡Ya, va! ¡Tú se me queda, queda, queda! ¡Sale el bailecito! ¡Me voy a repetir este directo! ¡Resubido es demasiado bueno! ¡Sí, sí! ¡Lo voy a resubir! ¡Lo voy a resubir! ¿Ya está? ¡Queda, mis quienes! ¡Queda, queda, queda! ¡Re contra queda! ¡Ah! ¡Mira, Cher! Ya, mi rena, te hago tu bailecito, ya Porque creo que se va a demorar todavía un poquito más ¿Te hacemos tu bailecito, moniquita? Gracias, de verdad, por las 500 estrellitas Ya te pasaste, mi amor Vamos a hacer el baile del canchis, canchis, chicos Hace tiempo que no bailaba A ver Ya, mi amor Muchas gracias por tu apoyo, eh Muchas, muchas gracias Mucho agradecido Con todo cariño Le falta poquito, hermanos LoBLE Eventually ¡A Ay! Mi vecindita me anda diciendo Mi vecindita me anda diciendo Contigo, gordo Canchis, canchis Bailo y el guaino Canchis, canchis Contigo, gordo Canchis, canchis Bailo y el guaino Canchis, canchis Esa chiquilla que a mí me mira Esa chiquilla que a mí me mira Conmigo quiere Bailar el guayno Conmigo quiere Bailar el guayno Esa señora con su marido Todas las noches Bailan el guayno Todas las noches Bailan el guayno Ya chicos, perfecto ¿Por qué Kanchis no tiene copyright? Ah, el Kanchis no tiene copyright porque Es de un cantante Antiguo Aparte de que No lo ha registrado Por eso es que no tiene No tiene copyright Sigue parando que me estoy acariciando Gracias moniquita De verdad Sabes que aprecio mucho tus estrellitas Igual Es dinero Si me pones dinero Que de alguna u otra forma me sirve Gracias de verdad Sabes que te quiero muchísimo Espero verte más noches Si es que puedes Voy a estar jugando Fatal Frame Y te hago un Kanchis Kanchis gratis A ver, vamos por acá Voy a guardar chicos Que queda ya Estoy cansado hermanos Si me canso rápido chicos Estoy cago Vamos por acá Me la llenó Mónica hermanos Siempre viene a llenar Me llena siempre chicos De Mónica Ya queda queda hermanos Vamos de acá Ya vamos de acá Gracias de ver a Móniquita Preciosa Gracias, gracias por el apoyo Aunque sabes que No viene menitas No se porque ya no viene ¿Quién? ¿Qué dice? Ah, ya me voy Ah Ya me voy Ya Ya se terminó Era leyendo el hueco Oh ya Ya chicos De verdad Has cerrado con un broche de oro Espectacular Móniquita Has venido justo en el momento Este es Steve Este es Steve hermanos Vino En vez de vaciarte Te llamas Ahora si es Steve ¿Dónde estás papi? Cuidado 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 Quidado Quidado Au 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 No me mates No me mates Steve Te amo Paraquita le van a la pacuda Sabes que te amo Te amo Te alegres Ah Ah Ya te pedí que Me digas eso Le voy a quitar su ban ¿Ya? Pero que se comporte Pues no Saben muy bien Que no me gusta Que hablen aquí Otros scream Pero luego me causan problemas Con otras comunidades Si no quiero eso Que se comporte Pues ¿Será como esto? Uy ¿Qué ha pasado? No Yo no me lo pido Ya Lo voy a despañar Ay puta Pensé que se había Crasheado el juego Hermanos Pensé que se había Crasheado el juego Chicos Debo Pensé que se había Crasheado el juego El creador Hijo de Hermanos Pensé que se había Crasheado el juego Debo Ya había Ya me había asustado Hermanitos Ya me había asustado Chicos Me asusté Hermanitos Así se oyen Los pasos de tu tío Cuando va a tu alcoba Si ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? No te disparas Soy humana Es que Kendo Chicos Para que no ocurra Nada de eso Kendo debe morir Hermanos ¿Qué está pasando En esta ciudad? Kendo debe morir Hermanos No tengo ninguna clave Darlene Cuando me noté Que algo Fue mal La toda la ciudad Estaba infestada Con zombies Es que Kendo Había sobrevivido Chicos Kendo había sobrevivido Kendo había sobrevivido Hermanos Tengo que buscar Una pistola Creo La de Farah Ya te lo pasaste Si me lo he pasado Hermanos El Kendo Me demoró Tres horas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace un año los quiero a todos Sí, Manolito Bendito el día que has venido, hermano Ya, chicos, cuídense, cuídense Ya me voy, chicos Sí, sí, sí Está bacán, chicos Bye, bye